ese es el punto exacto para el primer refrito el punto exacto para el primer refrito cuando las presas están doraditas por los dos lados y de ahí procedemos a taparlo esa es el procedemos a taparlo pero siempre dando la primera vuelta para que ya pues se vaya mezclando ese primer refrito bonito pautillo cuál es el primer refrito cebolla colorada tomate pimiento licuado en agua grueso así y ahí lo dejamos tapado hasta que hierva para aplicarle el segundo refrito llegó el momento de poner el segundo refrito si le ponemos con un toque de agua y ya sabes que el agua de pauta es la mejor agua que hay a la hora de poner el segundo refrito lo licuamos igualmente como el primer refrito mientras se licua yo te explico que lleva el segundo refrito el segundo refrito es cebolla colorada tomate pimiento apio perejil hierbita pepas de ajo ajo pauteño si es que tienes todo eso bien lavado se lo pica en cuadritos pequeños y se lo pone a sofreír en un huevo un sartén una paela en una olla con achiote pasta de ajo sal comino y pimienta picante una vez que está cristalizado listo y preparado no lo hacemos enfriar y lo guardamos en la nevera si lo quieres lo guardas en la nevera frío licuado si yo lo guardo siempre entero pero lo licuó el rato de poner mira cómo va belleza mayonesa paso a paso para que te comas la película completita con todos los juguetes no tapamos y que sigue hirviendo hasta el tercer paso la vez que hirvió el segundo refrito en el seco a la naranjilla no da igual de la misma manera la energía con agua lo licuamos bien igual y le vamos a poner ya al seco de pollo la naranjilla es el que le va a dar ese toque ácido riquísimo monstruoso a nuestro seco de pollo vamos hay que bajar el fuego siempre que destape la olla hay que bajar el fuego bajamos completamente el fuego y vamos a ponerle que cierna eso tenemos ya la naranjilla pegamos la meneada pegamos la meneada y lo volvemos a tapar pero le voy a regalar un poquito de cilantro con cebollín y le volvemos a tapar este es el último paso y le subimos el fuego un fuego le subimos el fuego para que ya pues se siga cocinando nos vemos mi gente bendiciones hasta el próximo vídeo